Como hoy, 16 de abril, pero del año 1905, se realizaba la apertura oficial de lo que es el Parque San Martín. Cabe destacar que en un inicio la situación era realmente diferente a la que se vive actualmente. Alrededor del año 1880, el Parque San Martín era el único paseo público de la ciudad. Los trabajos del presente parque comenzaron a realizarse allá por el año 1902, por su afamado cuidador, Maximiliano Moretti. Se lo conocía por cuidar de los espacios verdes. Como les decía anteriormente, el día de la apertura oficial se realizó el día 16 de abril, pero del año 1905. En el periodo entre 1936 y 1940, el intendente Seferino Velarde realizó el picardo de piedra del lago. También se levantó un embarcadero y las islitas fueron desmalezadas y contorneadas de pirca. También luego se instalaron casillas para la cría de patos. El Parque San Martín cuenta con monumentos de diversos personajes. Una estatua en honor al máximo héroe de la patria, José de San Martín. Obra de Roberto Carrier Veluz, inaugurada el 24 de mayo de 1913. Y otra de ellas es en homenaje a Facundo de Subiría. Y la autora fue la afamada y maravillosa obra de Lola Mora. Ahora, vista en demasía la situación, el año 1905 a la de ahora, el Parque San Martín está realmente descuidado. La gente no cuida las instalaciones, está sucio el lago. Y se ha transformado de alguna forma en un lugar donde se venden productos, fundamentalmente, de todo tipo. Tienen que ver con ponchos, libros, anteojos, nada que ver con lo que era el origen inicial de este parque. Fue creado un día como hoy, en el año 1905.